¿Qué onda chicos? Ahora les voy a recomendar un videojuego de una empresa que la verdad, mis respetos son muy chidos. Se llama WayForwards, es una empresa independiente que también le han dado varios proyectos para hacer como regular show, DuckTales, Contra 4, Hora de Aventura. En realidad son una empresa muy dedicada, por sus animaciones en pixeles están muy bien hechas. Y el juego de DuckTales también, aunque no es de pixeles, les quedaron muy bien las animaciones. Es una remasterización del juego de NES que ya existía hace mucho tiempo. Pero el juego que les vengo a recomendar más que nada de ellos es el juego de Shantae 5. Es un nuevo juego que acaba de sacar, WayForward. Lo acaba de sacar en todas las plataformas, en PC, en Steam, Play 4. Entonces si quieren comprarlo, en realidad se los recomiendo bastante. Es una empresa muy dedicada que ha estado muchísimo tiempo en la industria. Su primer juego de Shantae salió en la Game Boy Color. Y según los críticos es uno de los mejores juegos que hay en Game Boy Color. Entonces que hayan seguido desde ese entonces hasta ahorita, la verdad es que está muy bien. Acá hay unas imágenes del nuevo Shantae. ¡Oh, sí! ¡Este lugar es un paradiso! ¡Tenemos que estar aquí por una semana toda! También tienen una animación muy buena. Es de la compañía Trigger. Es quien hizo series de anime como Kill la Kill, Little Witch Academia, Inferno Cop, que la verdad está muy bueno. Así que esa es mi recomendación del día de hoy de un buen juego independiente. Si quieren buscar más o menos la información les dejo unos links para que puedan checarlos. Y nos vemos para el día de mañana. Antes de que se me olvide, suscríbete, dale like, pícale a la campanita. Y saludos para Erucas, que me pidió que le mandara saludos en el video antepasado del remake. Así que, hola Erucas. Nos vemos chicos, bye.